¡Hable, pecarajo! ¡Pasa, peor! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, Stephanie! ¡Pasa, su madre! ¡Ya grite! ¡Machuca! ¡Grite, carajo! ¡Oye, maldonado! ¡Feliz cumpleaños, machuca! ¡Chúpalo! ¡Es tu cumpleaños! ¡No me interesa! ¡No te pones teta, machuca! ¡Otra día! ¡La vieja es Paul! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Habá, saludos, guay! ¡Vaya, Juan! ¡Machuca! ¡Pasa, Quinto! ¡Oh, perra! ¡No me llamo! ¡No! ¡No me llamo! ¡No me llamo! ¡No! ¡No me llamo! ¡No me llamo! ¡No me llamo! ¡Quédate acá, pasé, segundo! ¡Pardonado! ¡Pardonado! ¡Se van colocando de dos! Se van colocando de dos, ¡Pardonado! ¡Oye! ¡Pardonado! ¡Oye! ¡Aca! ¡Aca! ¡No, no, no! ¡No hay nada que para adelante!